Bienvenidos un día más a Sergio Minex Hice un video con mi hermano y me ha copiado Es un copión tío Es que yo también lo copio O que yo tenía una cosita de Roblox en otro video Bueno, esto da mucho miedo Yo le doy una cosita de Roblox Para niños, los tiradores, los tiradores, los tiradores Los tiradores, los tiradores de Roblox Me desamات y fl slip Gather Bebron File ¡Qué malo! ¿Después voy a armar con el diablo? ¿Que está lo de nuevo deshacido? Pero es que es facilito porque yo creo que la impresión está dando aquí y después te la... te voy a comprar 10 euros, ¿vale? porque es más... y después es bonito y encima también 10 euros más bajos con el diablo ¡Coca agua cree que ésta pero lo mismo es que está bien y éste ya tengo yo estoy a punto de conseguirlo si, yo consigo m-m-m-m-m voy a hacer... voy a conseguir un... m-m-m-m-m-m-m No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Oh, no! ¡Me cago en todo! Toma. Bueno, casi lo contigo. Vamos por la cinta. Ay, morda. Ah, mierda. No, no, no. Estaba ahí en la opinión. Bueno, mañana hoy habrá video de... ...como vueltas con mi hermano o vueltas con mi hermano. Me descargaré. Otra aplicación. Y con esta aplicación pondré la cámara. Tendré esta aplicación. Eso me encanta esta aplicación. Y por eso... Eso es lo de hecho. Es que esto no puedo poner cámara. Yo estoy... Tendré ahí... Una cámara. Me la descargaré. Me la descargaré. Tío, es muy difícil esto. Pero es que no... Me estoy poniendo una parte de mi costura. A ver, esto es práctico. Y otra vez ahí. Pero es que esto no lo hago yo. Nooo. 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 Bueno chicos, vamos con el siguiente nivel. Volarte. Tío. No me digas que no me ves. Tío. No me digas que no me ves. Me cago en la puta. Pero es que no le dan ni... ¿Tienes otra cosa en el primer nivel? No. No, no. No, no. No, no. Digo en... Juego me digan... Life. Este... El medio casi... Bueno. No. Vamos con el siguiente que me está poniendo... No. No. Es que me odio. Es que me... Es que me... No. 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 yo no voy a esto no, otra vez tío tío, que salió además le he dado tres veces tío, me están jugando por el pelo tío, que salto una vez tío a ver si salto salto el muñeco o no a ver si salto el muñeco solo ay no veo a ver si salto complicado eso es tío, 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 tío uuuh, no ves oh tío, para que salto tío, me quedo nervioso ah tío, ahora sí salto y el otro lo hice oh no a ver tío bueno, este nivel me pone hasta los cojones tío, tío, tío imposible Dios no es bueno, si saco ya no me he hecho esto es lo que me voy a decir Dios, pero aquí tengo un grito y ya es que cuando graban un grito lo voy a decir no, no es así no, que no es así ¿no? Dios Dios no 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 Un saludo. Como veis... ...que me salto esos veas de detrás. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Yo como soy yo! ¡Tío! ¡Tío! Tío, yo también lo sabía. ¿Eso cómo lo sabés? Y yo... ...bueno, odio el clima. Es de inglés. Lo hace bien. No, tío, es que es un difícil. Es demasiado bien. Es demasiado bien. No, no. No, tío, se me lo es más asesino. No, tío, eso es lo que nunca me completó. Hay unos niveles imposibles, tío. Esto es... es que no sé, tío. No sé si hago una cosa que no me ha dado a ver si no. No, tío. Bueno, vamos por el siguiente, que este vídeo se va a acabar. ¡Oh, qué chulo, tío! Bueno, bueno, chicos. El último nivel y ya nos lo pasamos porque... Esto es la dos. Te juro que esto siempre me pasa. ¡Oh, tío! Eh, a ver, si salto, salto, ¿no? Es que todo está mal hecho. Porque, a ver, si no salto, salto. Si salto, no salto. No sé si tienes que abrir acá. Bueno, chicos, vamos a ir dejando. Esto es lo que vamos a hacer, que las piñas y los chaves siempre están juntas. ¡Ay!